Atrás de ti, no, enfrente de ti Ahí vienes, ahí vienes Se me acabó, chinga Y el otro como venía como diciendo Esta se va a dejar morir Como te vino a seguir así Te sigue como diciendo Esta que mi hija se va a volver A dejar morir, no, no ¿A dónde vas?